Fade away. Fade away quiere decir, es una manera de decir desvanecerse. Se empieza a desvanecer. No como si fuera magia, pero a lo mejor un color. Ahorita les voy a dar un ejemplo. My pants are fading away. Si ese pantalón de tanto lavarlo, o si está en el sol mucho tiempo, it's gonna fade away. Ya no va a ser después de unas lavadas y después de estar en el sol, ya no va a ser así de azul. It's gonna fade away. Se va a desvanecer. El color a lo mejor se va a ver. No sé si se pueden ver esto. A lo mejor se va a ver más. Ups. A lo mejor se va a ver más como este pantalón de aquí. Fade away. The colors of my shirt are fading away. The colors of my shirt are fading away. A lo mejor me tengo que comprar una camiseta nueva porque los colores de mi camiseta are fading away. Go on. Go on. Go on. Go on quiere decir continúa. Procede. Si yo digo, you can go on. You can go on. Tú puedes seguir. Tú puedes ir. Go on. Continúa. La otra, carry on. Que quiere decir lo mismo. Continúa. Que sigas adelante. Carry on. Todo se detiene por alguna razón y tú les dices, no, no. Go on. Carry on. Continúen. Continúen jugando lo que estaban haciendo. Después de un pequeño descanso, decidimos continuar con la junta. Take off. Take off. Aquí les tengo dos ejemplos porque lo puedes interpretar de dos maneras. Uno es remover algo, quitarte algo. Si digo, take off your shoes. Take off your shoes. Quítate los zapatos. Take off. La otra es despegar. The plane's about to take off. The plane is about to take off. El avión está a punto de despegar. Ahora, take out. Take out. Puede ser también remover algo, pero también sacar algo. Take the garbage out. Take the garbage out. Take the garbage out. Saca la basura. Ahora, para remover algo, lo podemos decir así. He reached into his pocket and took out his wallet. He reached into his pocket and took out his wallet. Él alcanzó por su bolsillo para sacar, ¿qué? Su billetera. He reached into his pocket and took his wallet out. Look up. Si digo, look up at the sky. Que mires hacia arriba al cielo. Look up. Pero también quiere decir buscar algo. Por ejemplo, buscar información. If you don't know the answer, you can look it up. Look it up. If you don't know the answer, look it up. Entonces, que te metas a lo mejor en una computadora a buscar la información. Look it up. Makeup. Makeup. Eso va a ser interesante porque les voy a decir más de una cosa. Quiero que pongan mucha atención. Makeup es, puede ser, contentarse con alguien si se pelean los novios, se contentan de un nuevo. Puede ser inventar algo, algo que no sucedió. También podemos estar hablando de maquillaje. Entonces, el primer ejemplo. They had a fight, but they made up. They had a fight, but they made up. Now they're together again. Now they're together again. Ellos se pelearon, pero se contentaron. They made up. Se contentaron en pasado. Made. Made up. Y ahora están juntos otra vez. Now they're together again. El otro ejemplo es, I'm not making this up. I'm not making this up. I promise. Es la verdad. En serio. No siguen inventando esto. I'm not making this up. Y si digo, she's going to put some makeup on. She's going to put some makeup on. ¿Qué es lo que va a hacer? She's going to put some makeup on. Ella se va a poner algo de maquillaje. Y aquí tengo una más. Y es cuando quieres rectificar una situación haciendo algo. Quieres compensar o recompensar por algo mal que hiciste. Y la gente dice, I'm sorry, I'll make it up to you. I'm sorry, I'll make it up to you. Se te olvidó el cumpleaños, el aniversario, discutieron. I'm sorry, I'll make it up to you. I'll take you out for dinner. I'll buy you something. Lo siento, lo voy a rectificar. Te voy a sacar a cenar. Te voy a comprar algo. Otra manera es si quieres expresar, recuperar algo. A lo mejor tiempo perdido, dinero perdido. Como en este ejemplo. We need to make up for the time we've lost. We need to make up for the time we've lost. Tenemos que recuperar ese tiempo, el tiempo que hemos perdido. Entonces vamos a trabajar más fuerte. ¿Cómo está tu inglés? ¿Te defiendes más o menos? ¿Cómo está tu pronunciación? ¿Necesitas ayuda con tu pronunciación y acento? En este caso te recomiendo mi nuevo curso Turbo English. Yo no hablaba nada de inglés y mira cómo hablo inglés el día de hoy. Ya no busques más. Ese es el curso de inglés que has estado esperando. Aquí te voy a enseñar todo lo que necesitas. Te voy a llenar la mente de inglés. Tiene miles de palabras en uso cotidiano. Cientos de frases, preguntas, gramática, conversaciones. De todo para lograr tu sueño de finalmente hablar inglés. Vea el link que está aquí abajo en la descripción del video. Turbo English. Dig in. Dig in. Dig quiere decir escarbar. Como escarbar algo en la tierra. Un hoyo en la tierra. Pero dig in quiere decir comer. No solamente comer normalmente, pero cuando tienes mucha hambre. Y finalmente ya está la comida. The food looks delicious. Let's dig in. The food looks delicious. Let's dig in. La comida se ve deliciosa. Empecemos a comer. Entonces está comiendo la gente con mucho entusiasta, entusiasmados, llenos de hambre. Así le dicen. Dig in. Blow over. Blow over. Blow quiere decir soplar. Over quiere decir terminar. Eso se usa cuando algo va a ser pasajero. Va a pasar. Se lo va a llevar el viento. Va a pasar y no va a causar daño. Y la gente lo usa todo el tiempo. Dicen. Don't worry. It's gonna blow over. Don't worry. It's gonna blow over. No te preocupes. Se lo va a llevar el viento. Luego hasta te vas. Ni te vas a acordar de eso. No es gran cosa. Catch on. Catch on. Tiene dos. Los voy a dar dos significados. Uno es entender. Cuando empiezas a entender algo y le agarras la onda. Ya sabes. Eso quiere decir catch on. Y el otro es cuando algo se hace popular. El primer ejemplo. It seems difficult now, but you'll catch on. It seems difficult, but you'll catch on. Parece difícil ahorita, pero luego vas a agarrar la onda. Lo vas a entender. Una máquina. Luego vas a entender cómo funciona todo. You'll catch on. Haz su cuenta que cuando empezó TikTok, la gente no se dio cuenta que iba a ser popular más adelante. Y alguien dice, TikTok is catching on among teenagers. TikTok is catching on among teenagers. Que TikTok está empezando a hacerse más popular. Se está haciendo popular. ¿Entre qué? Adolescentes. TikTok is catching on. Catch up. Catch up. Catch up quiere decir ponerse al día. A propósito, catch es el verbo atrapar. Si te tiene una pelota y, hey, catch. Catch. Catch up. Entonces, la gente a veces dice, aquí les doy unos ejemplos. Si alguien dice, we're playing catch up. We're playing catch up. Eso quiere decir, es una expresión, pero también es un verbo frasal que quiere decir que estamos tan ocupados, que estamos jugando a ponernos al día. Porque hay tantas cosas que hacer. We're playing catch up. Estamos muy ocupados. The baby's catching up on his sleep. The baby's catching up on his sleep. El bebé está poniéndose al día durmiendo. A lo mejor no ha dormido bien, pero ahorita está durmiendo horas extra. The baby's catching up on his sleep. Chip in. Chip in. Chip in. Quiere decir contribuir, donar, dar dinero, a lo mejor para algo especial. Vamos a usar ese ejemplo porque lo vamos a comprar a esa muchacha, un regalo para su cumpleaños. ¿Y qué hicimos? We all chipped in to buy a gift for her birthday. We all chipped in to buy a gift for her birthday. Todos cooperamos, contribuimos con un poquito de dinero para comprarle algo para su cumpleaños. Chip in. Sleep up. Sleep up. Cometer un error. Me equivoqué. Hice algo mal. Me equivoqué. Aquí les tengo este ejemplo. Accidentalmente me equivoqué y le llamé por otro nombre. ¿Cuándo nos ha pasado eso, verdad? Y te dicen, no, yo soy, mi nombre es Fulanito. Well, I accidentally slipped up. Accidentalmente cometí ese error. Stick around. Stick around. Stick around. Stick, imagínate que fuera una calcomanía o algo que está pegajoso. Around es alrededor. Mantente pegado alrededor. Eso quiere decir que permanezca cerca. Que permanezca cerca de mí o en esta área. Eso es todo lo que tiene que decir. Stick around. I told my friend to stick around after the event so we could grab dinner together. I told my friend to stick around after the event so we could grab dinner together. Que le dije a mi amigo que se que to stick around, verdad? Que no se vaya, que se quede por aquí. Luego, después del evento, para que luego podamos ir a cenar juntos. O ir a agarrar la cena juntos. Ease off. Ease off. Reducir, reducir en intensidad o relajarse. After a long day of work, I finally eased off and relaxed at home. After a long day of work, I finally eased off and relaxed at home. Después de un arduo día de trabajo, finalmente me pude ease off, me tranquilicé, me pude relajar en la casa. Wear off. Wear off. Eso quiere decir gradualmente desaparecer o disminuir algo. Por ejemplo, el efecto de una medicina. Y aquí les tengo ese ejemplo. El ejemplo de una medicina. The effect of the pain medication started to wear off after a few hours. The effects of the pain medication started to wear off after a few hours. Que el efecto de la medicina empezó a disminuir, verdad? Ya no era... Cuando lo tomé, me sentí que se me quitó el dolor. Pero después de unas horas, empezó el dolor otra vez. Entonces, ¿qué sucedió? It's wearing off. O si lo quieres decir más simple, en lugar de decir todo eso que digo. My medicine is wearing off. My medicine is wearing off. Más corto. Mi medicina se le está acabando el efecto de la medicina que estoy tomando. My medicine is wearing off. Fizz out. Fizz out. Gradualmente perder energía o emoción. Hace cuenta que una fiesta. La fiesta empezó muy bien, pero luego empezó a morirse la fiesta. Ahí vamos a usar ese ejemplo. The party started off strong, but as the night went on, it gradually fizzed out. The party started off strong, but as the night went on, it gradually fizzed out. Que la fiesta empezó fuerte, pero mientras pasó la noche, gradualmente se empezó a morir la fiesta. Fizz out. Give out. Give out. Give out quiere decir dos cosas. Te voy a dar dos maneras en la cual la puedes usar. Una es distribuir o dar. Si digo, they're giving out brochures. What are they doing? ¿Qué es lo que están haciendo? They're giving out brochures. They're giving out brochures. Están dando brochures. Están dando papelitos al amor de la iglesia o algo así. They're giving out. Están distribuyendo algo. They're giving out money. They're giving out food. Giving out. El otro significado es cuando ya no puedes más. Si dices ya, I give out. Or my legs are giving out. Or my legs gave out. Estoy corriendo y corro y de repente ya no, mis piernas ya no dan más. Parecen de atole. My legs gave out. Give out. Give in. Give in es rendirse. Cuando tienes tanta presión, cuando tus hijos están diciendo, papá, puedo ir a la tienda, puedo ir a la tienda, puedo ir a la tienda, puedo ir a pasar la noche con mis amigos. You give in. If you finally say yes. Si finalmente dices, ok, fine. You're giving in. Entonces te estás rindiendo. Give in. He eventually gave in to their demands. He eventually gave in to their demands. Él finalmente se rindió, se dio por vencido a las exigencias de ellos. Bring up. Bring up. Bring up. Bring quiere decir traer, traer hacia arriba. Eso quiere decir cuando hablas acerca de algo en específico. Si están en una mesa y alguien de repente empiezan a hablar de un tema. Al amor, quieren hablar de ese tema. Al amor, no quieren hablar de ese tema. Eso no importa. Pero esa persona que hizo, they brought it up. They brought up the topic. Y la gente dice, ¿por qué trajo esa? ¿Por qué empezó a hablar de eso? O qué bueno que empezó a hablar de eso. Pero el acto de traer ese tema, le dicen, bring it up. Why did you bring that up? Man. Why did you bring that up? ¿Por qué mencionaste eso? ¿Por qué tuviste que hablar de eso? I'm really glad you brought that up. I'm glad you brought that up. Me da gusto que menciones eso. ¿Sabes por qué? Y entonces ahí empieza la práctica. La plática. Come across. Come across. Quiere decir encontrarse con algo. A lo mejor sin, como inesperadamente. Aquí les tengo este ejemplo. Imagínate esto. While hiking in the woods, they came across an abandoned cabin. While hiking in the woods, they came across an abandoned cabin. Que mientras estaban ahí hiking, ya sabes, cuando te vas como de una excursión ahí en el bosque. Cuando ellos se fueron ahí de excursión en el bosque, se encontraron con una cabaña abandonada. They came across an abandoned cabin. Put on. Put on quiere decir poner o colocar. She put on her favorite dress for the party. She put on her favorite dress for the party. Ella se puso su vestido favorito para la fiesta. I'm going to put some makeup on. I'm going to put some makeup on. Me voy a poner algo de maquillaje. Put on. Aquí les tengo un ejemplo divertido y es este. If he doesn't get his way, he always puts on a show. If he doesn't get his way, he always puts on a show. If he doesn't get his way, he always puts on a show. Que si él no consigue lo que quiere, él siempre hace su show. Nunca se ve a una persona que se enoja. Si no salen las cosas como ellos quieren, hacen su show. Put on. To put on a show. Entonces, esa es otra manera en la cual puedes usar put on. No solamente ponerse algo. ¿Qué te parece? Interesante, ¿verdad? ¿A poco no crees que esto se va a ayudar en tu vida diaria y entender mejor? Por eso a veces la gente no entiende mucho inglés. No porque no pueden, sino que tienen que aprender ese tipo de cosas. Get along. Get along quiere decir llevarse bien con alguien. Tener una buena amistad, que no te estás peleando con ellos. Si sabes cómo llevarte con la gente, you're getting along, ¿verdad? Entonces, despite their differences, they managed to get along quite well. Despite their differences, they managed to get along quite well. A pesar de sus diferencias, ellos se las arreglan para llevarse muy bien. Despite their differences, they managed to get along. Me llevo con mis compañeros de trabajo muy bien. I get along. Do you get along with your neighbors? ¿Te llevas bien con tus vecinos? Put up. Put up quiere decir colocar o poner algo. Vamos a ver un ejemplo muy fácil. Y es, the Boy Scouts. The Boy Scouts put up the tent. The Boy Scouts put up the tent. ¿Qué es lo que hicieron the Boy Scouts? Los niños o los scouts pusieron su tent, su casita de campaña. The Boy Scouts put up the tent. Put up with. Put up with. Tolerar. Aguantar. Eso es todo lo que quiere decir. Entonces, si yo digo, you're putting up with me. You're putting up with me. I'm putting up with you. Te estoy aguantando, te estoy tolerando. O tú me estás aguantando. How do you do that? How can you put up with me? ¿Cómo lo haces para tolerarme? Para aguantar a lo mejor mi personalidad. Aquí les tengo. Esos son dos ejemplos que puedes usar. Pero aquí les tengo otro ejemplo. Y dice, I don't know how she puts up with him. He's constantly complaining. I don't know how she puts up with him. He's constantly complaining. Yo no sé cómo es que ella lo pueda aguantar. Él constantemente se está quejando. I don't know how she puts up with him. He's constantly complaining. Come up with. Come up with. Quiere decir inventar o pensar en algo. Ser creativo. He came up with a brilliant idea for the new advertising company. No, I'm sorry. The new advertising campaign. He came up with a brilliant idea for the new advertising campaign. ¿Qué es lo que hizo? He came up. Porque es muy inteligente. A lo mejor era yo. A lo mejor están hablando de Daniel. Daniel, he came up with a brilliant idea. Él inventó. Pudo pensar de una manera creativa en una idea brillante para la campaña de anuncios. He came up. Este otro ejemplo es, we'll come up with something. We'll come up with something. Ahí se nos ocurrirá algo. Inventaremos, pensaremos en algo. ¿Por qué diría yo esto? Porque al menos estás hablando, tienes una situación. No sabemos exactamente qué es lo que vamos a hacer. Pero sé que we'll come up with something. Sé que podemos pensar en algo. Y la gente dice eso. We'll come up with something. He'll come up with something. I'll come up with something. Or you, come up with something. Arréglatelas. Inventa qué es lo que tenemos que hacer. Go over. Go over. Ir por encima de algo. Eso quiere decir examinar algo cuidadosamente. I'm going to go over all the details. Yo voy a examinar todos los detalles. A ver, dame, dame. I'm going to go over it. ¿Qué estás checando? Eso quiere decir go over. Let's go over the details. Vamos a ver. Vamos a cubrir todos los detalles. Vamos a inspeccionar todo. Take in. Take in. Eso también es interesante. Eso quiere decir entender algo o absorber información. Y a veces lo vas a escuchar cuando la gente dice, Give me a minute to take this in. Si tienes, se te dan unas noticias, buenas o malas noticias, y la gente se queda, no saben qué decir. A veces la gente dice, give me a minute to take this in. Or I need a minute to take this in. Necesito un minuto para absorber esa información. Esperamos que sean buenas noticias, ¿verdad? Te acabas de ganar. You just won $10,000. I need a minute to take this in. Eso es un ejemplo. El otro ejemplo es, It took me a minute to take in all the information. Me tomó un minuto para absorber toda la información. Fue tanta información. A lo mejor tuviste que, necesitaste tiempo para entender lo que te estábamos diciendo. Entonces, entenderlo o como absorber las noticias o la... Ahí aprendiste, esa me gusta mucho. I need a minute to take that in. Dilo por cualquier cosa. Nada más, la próxima vez que puedas, dilo así. Ok, look forward to. Look forward to. Que estás con anticipo, estás emocionado a algo que viene. Una junta, vas a ir a salir con tu novia por la primera vez. And you're looking forward to it, ¿verdad? En el futuro. I look forward to meeting you next week. I look forward to meeting you. Que estás muy contento, muy entusiasmado, emocionado de poder verte la semana que viene. I look forward to. Put out. Put out. Puede ser poner, apagar algo, pero no apagar la luz. Not turn off the lights. Aquí put out, apagar el fuego. O un, este, una vela. Put out the candle. Put out the candle. No, no dijimos turn off the candle, ¿verdad? Put out. Put out the fire. The firefighters worked tirelessly to put out the fire. The firefighters worked tirelessly to put out the fire. ¿Qué es lo que hicieron los bomberos? The firefighters worked tirelessly. Sin descansar. Trabajar muy fuerte sin descansar. ¿Para qué? Para apagar el fuego. To put out the fire. Turn up. Turn up. Puede ser subirle el volumen a alguien. Turn it up. Hey, I like that song. Turn it up. Turn it up. Turn it up. Subirle el volumen. O también puede ser que llegó inesperadamente. ¿A qué me refiero? Un ejemplo es, he turned up unexpectedly at the party. He turned up unexpectedly at the party. Se asomó inesperadamente. Se asomó a la fiesta. Everybody, 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 look out. Look out. Que seas, que estés vigilando con cuidado, ¿verdad? Hey, look out. Look out. Ten cuidado. Es lo que la gente dice. Look out. There's a car coming. Ten cuidado. Ahí viene un carro. Yo siempre estoy vigilando a mi hermanito cuando vamos al parque, cuando estamos en el parque. Look out. Take over. Take over. Eso también es muy útil. ¿Y por qué es útil? Porque lo puedes usar de esa manera. Cuando quieres que alguien tome tu lugar. Estás trabajando, pero cuando trabajas en la mañana y sales a las 3, a las 4 de la tarde. Y esa persona que viene a reemplazarte, he's going to take over. He's going to take over so that you can go home. Él va a tomar tu lugar. Eso quiere decir take over. Entonces, ahora ya sabes cómo decir esas cosas. Estás en un barco. Estás en un barco y de repente quieres ir a gozar el baño. Quieres hacer una cosa y le dices a una persona, hey, take over. Take over. Entonces, ellos agarran el barco. Take over. ¿Qué te parecen mis ejemplos? ¿Será que están bien chéveres? Ni siquiera son los que tengo escritos aquí. The new manager will take over soon. The new manager will take over soon. Que el nuevo gerente, ¿qué es lo que va a hacer? He's going to take over pronto. Porque a lo mejor tenía otro manager y lo despidieron o le dieron un ascenso. Ahora el nuevo manager va a tomar el lugar del otro. Pero sin decir todo esto, the new manager is going to take over. When? Soon. ¿Cuándo? Pronto. Or can you take over? Can you take over? ¿Puedes tomar mi lugar? I'll take over. Don't worry about it. Just go use the bathroom. I'll take over. I don't use the bathroom. I'll take over. Bring down. Bring down. Traer algo hacia abajo. Aquí les tengo esos ejemplos. Si alguien te está ayudando a bajar unas cajas. Estás en el trabajo. ¿Qué es lo que están haciendo? Te están pasando las cajas. He's bringing down the boxes, ¿verdad? He's bringing down the boxes. Bring down the box. Tú le puedes decir, hey, bring that one down. Bring that one. Or bring that box down. Trae, bájame esa caja. Bring down. Bring down the tools. Bring down the tools. Baja las herramientas. We need to bring down our expenses to save money. We need to bring down our expenses to save money. Tenemos que, nuestros gastos los tenemos que bajar. We need to bring down our expenses. ¿Para qué? Para ahorrar dinero. Bring down. Turn down. Turn down. Aquí les voy a dar más una manera de usar. Turn down. ¿Eso quiere decir también bajar? Si yo digo, turn down the music. Turn it down. Turn it up. Me gusta la canción. Turn it up. No me gusta la canción. Turn it down. Turn it down. Es demasiado. Ya es tarde. Turn it down. It's too loud. Está muy fuerte la música. Too loud. Pero otra manera es si rechazas algo. Si alguien te rechaza, they're turning you down. They're turning you down. Are you turning me down? ¿Me estás rechazando? Turn. Una vez me dijo eso una persona. Un jefe. Porque quería que me quede a trabajar ahí. Pero yo ya me estaba en Arkansas. Ya me iba a ir. Íbamos a regresar a Alabama. Y ya había yo decidido no quedarme. Entonces él me ofreció más trabajo, más dinero. Y le dije, no, no. Y me dijo, are you turning me down? Se enojó conmigo. Digo, no, no, no. Es que ya tenemos planes. Ya no nos vamos a quedar. Turn down. So they turned down my job application. They turned down my job application. Ellos rechazaron mi solicitud de empleo. Hmm. I didn't want to work here anyway. Entonces ya entendíse que hay dos, esas dos maneras muy comunes de usar turn down. Turn down the music o rechazar. Look into. Look into. Eso quiere decir a lo mejor investigar o examinar muy de cerca. I'll look into it. I'll look into it. Yo voy a averiguar. Voy a investigar. Y alguien te está diciendo un chisme en el trabajo. Eres el jefe. Y te dice, es que. Y tú le dices, OK, I'll look into it. Voy a investigar. Yo veo qué es lo que es. I'll look into it. Bueno, a lo mejor se escucha que dicen, the police will look into it. The police will look into it. Ellos van a investigar. I'll look into it. Otra manera es, check into it. Check. Eso lo entiendes mejor porque es checar. Lo voy a checar. Chécalo. Ya lo checaste. Checar. El otro es, look. Look into it. Check into it. Check into it. Lo hubieras entendido inmediatamente. Pero es lo mismo. I'll check into it. Hace cuenta que en tu trabajo no funciona la impresora. Y te dice, what's wrong with the printer? ¿Qué pasa con la impresora? Can you fix it? I'll check into it. Lo voy a checar. Voy a investigar. Oh my God, ahora está peor. Put away. Put away. Put away es parecido, pero no es lo mismo que esconder algo. Put away es guardar o poner algo en su lugar. Pero no es guardar. Hide es como esconder. Si yo digo hide, hey, hide. Hide behind the door. Hide. Escóndete. Or I'm going to hide it. Pero aquí es poner, agarrar algo y ponerlo en algún lugar. Como los juguetes. Put away your toys. Put away your toys. Entonces, aquí tienen a lo mejor una caja y ponen todos los juguetes en la caja. They're putting their toys away. Del suelo en la caja. No los están escondiendo, ¿verdad? Solamente los están poniendo en un lugar en específico. Los están guardando. Give away. Give away. Eso quiere decir donar. O a lo mejor no solamente donar algo. Si yo digo, I'm going to do a giveaway. A lo mejor voy a dar unos cursos gratis. Entonces, eso es un giveaway. Creo que ya lo saben. El otro es cuando se te escapa algo y dices, you give it away. Iban a tener un bebé y no querían decir si era niño o niña. Y alguien sin querer queriendo. Dicen he or she. O él o ella. ¿Qué es lo que están haciendo? They gave it away. They gave it away. Dieron la información. ¿Te das cuenta? No están dando algo físico, pero es información. Sin querer queriendo, soltaron la sopa. They gave it away. Una pista o algo. Okay. She gave away all of her old clothes to charity. She gave away all of her old clothes to charity. Que ella donó o dio sus ropas antiguas a la caridad. His nervous laughter gave away his true feelings. Su manera de reírse nerviosa se delató. Creo que esa sería la manera de decirlo. Se delató. Delató sus verdaderos sentimientos cuando se empezó a reír así de una manera nerviosa. Ahí está. Ya tenemos la traducción perfecta. Se delató. You just gave it away. Man. You just gave it away. Lo delataste. Lo revelaste. Take after. Take after. Eso es muy divertido. Me encanta esta. Take es tomar. ¿Verdad? After, después. Pero cuando lo pones junto, estás diciendo, resemblar. Puede ser resemblar de rasgos físicos o heredar algo. He takes after his father. He takes after his father. Or he takes after his mother. Que se parece. Lo podemos interpretar de dos maneras. He takes after his father or his mother. Que se parece a su papá o se parece a su mamá. Puede ser físicamente. Ahora, si están haciendo algo en específico. A veces, algo que hacen, lo hace como su papá. Y dice, oh, he takes after his father. Su genio. O su sentido del humor. Él tiene un buen sentido del humor. He takes after his father. ¿Por qué? Porque su papá así es. O lo hereda. Aquí les tengo otro ejemplo. She takes after her mother, who's an excellent cook. She takes after her mother, who's an excellent cook. Ella lo hereda de su mamá porque su mamá es una buena cocinera. La hija cocinó. Y, oh, qué buena esa la comida. Y alguien dice, oh, she takes after her mother. Porque su mamá es una buena cocinera. Entonces, ella lo hereda de su mamá. Puede ser rasgos físicos o heredan algo. Sentido del humor. Es buena cocinera o su genio. Se enojan. Así es el papá. Hijo de tigre pintito o algo así. Look up to. Look up to. Ver con admiración o con respeto a alguien. I always looked up to my older sister as a role model. I always looked up to my older sister as a role model. Que yo siempre admiré a mi hermana mayor como un ejemplo a seguir. I look up to you. I look up to you. You're my dad. I look up to you. Entonces, mi papá, yo te admiro. Te veo con admiración. People look up to Johnny. People look up to Johnny. Ellos, la gente lo mira y lo respeta. Lo miran con respeto. Admiran a Johnny. Bring forward. Bring forward. Adelantar algo. ¿A qué nos referimos? ¿Qué es lo que queremos decir aquí? We can bring forward the meeting to tomorrow. We can bring forward the meeting to tomorrow. Podemos adelantar. Eso quiere decir, vamos a adelantar la junta para mañana. En lugar de posponer, en lugar de decir put off, aquí lo vamos a adelantar. Entonces, date cuenta que esas cosas son muy útiles. Alguna vez las has querido decir. Bring forward. Adelantar la junta. The event was brought forward. The event was brought forward. ¿Qué es lo que hicieron? El evento lo adelantaron. No lo detuvieron. No lo cancelaron. Lo adelantaron. The event was brought forward. Get over. Get over es superar o sobrepasar algo. It took her a long time to get over the loss of her pet. It took her a long time to get over the loss of her pet. It took her a long time. Le tomó mucho tiempo en superar la pérdida de su mascota. It took her a long time to get over the loss of her pet. It took her a long time to get over the breakup. It took her a long time to get over the breakup. Que a ella le tomó mucho tiempo para recuperarse de su breakup. Terminó con su relación romántica. He managed to get over his fear of public speaking. He managed to get over his fear of public speaking. Que él pudo superar, logró superar su miedo de hablar en público. He managed to get over his fear. Give back. Give back. Devolver o pagar una deuda. He promised to give back the money he borrowed. He promised to give back the money he borrowed. Que él prometió regresar el dinero que pidió prestado. To give back. He wants to give back to the community. He wants to give back to the community. Que él quiere darle a la comunidad. No precisamente devolver, pero a lo mejor pagar a la comunidad. Algo. Quiere hacer algo por la comunidad. He wants to give back to the community. Turn in. Turn in. Someter o entregar algo. Hey, don't forget to turn in your paperwork. Don't forget to turn in your paperwork. No se te olvide entregar tus papeles de tu trabajo. Your paperwork. Tus documentos, no sé. Or homework. Don't forget to turn in your homework. Tu tarea. The bank robber turned himself in. The bank robber turned himself in. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que el ladrón de bancos se entregó. Se entregó a la policía, ¿verdad? Llegó y dijo, yo fui. The bank robber turned himself in. Look down on. Look down on. Not look up. Look down on. Mirar con desprecio. Menospreciar a alguien. Cuando la dije, estaba menospreciando. Eso quiere decir, mirar con desprecio. Menospreciar. Look down on. She looks down on people who don't have a college education. She looks down on people who don't have a college education. Ella menosprecia a personas que no tienen una educación, que no fueron a la escuela, a la universidad. Get through. Get through. Get through. Esta, aquí les tengo más de un ejemplo, porque aquí eso les va a ayudar mucho. Tengo uno, dos, tres, cuatro. Tengo como cuatro ejemplos. ¿Están listos? Okay, get through. Aquí tenemos muchas maneras en las cuales lo puedes usar. Terminar o acabar con algo. Si digo, por ejemplo, I need to get through this work by the end of the day. I need to get through this work by the end of the day. Necesito terminar ese trabajo para el final del día. Tienes un montón de papeles. Man, I need to get through this work. You need to get through it. ¿Verdad? Ahora, la otra manera es superar o atravesar una situación difícil. En ese segundo ejemplo, que es superar o atravesar una situación difícil, vamos a usar ese ejemplo. It was a tough time, but we got through it together. It was a tough time, but we got through it together. La pasamos mal. Fue un momento difícil, pero lo superamos juntos. We got through it together. We got through it. Ahora, ese otro ejemplo, el número tres, es hacerse entender. Cuando quieres hacerte entender o lograr que alguien te entienda. ¿A qué me refiero? Aquí les tengo el ejemplo. I'm trying to get through to him. I'm trying to get through to him. Estoy tratando de darme a entender, que me entienda. But he's not listening. But he's not listening. Pero no me está haciendo caso. No me está escuchando. I'm trying to get through to him. Lo vas a escuchar. Si no lo has escuchado, tarde o temprano lo vas a escuchar. Muchos papás hablan de sus hijos o alguna persona en el trabajo dice, estoy tratando de darme a entender y estoy tratando de comunicarme, pero no me entienden. I'm trying to get through to him. Entonces, el ejemplo número cuatro es comunicarse. Si estás, por ejemplo, por teléfono y no entra la llamada. Y tú vas a decir, I can't get through. Estás hablando por teléfono y a lo mejor la línea está ocupada. Entonces, you can't get through. Es lo que la gente dice. Se escucha raro porque en español no dirías, no puedo pasar a través. Pero en inglés se escucha perfectamente bien. La gente te va a entender. Si te dice, oye, hablaste con ellos. No, I can't get through. Por alguna razón. No entra la llamada. El número está mal. You can't get through. Y es lo que la gente dice. O en pasado. I couldn't get through. ¿Te pudiste comunicar? No, lo intenté, pero I tried, but I couldn't get through. ¿Por qué? It's busy. It's busy. Bring in. Bring in. Traer. Esto lo puedes usar de dos maneras. Una es traer o ganar dinero. Make money. You can make money. You can earn money. Ganar, earn, o hacer dinero. Make money. Pero también bring in. Hey, how much you bring in? Oh, I bring in about $50,000 a year. Bring in. Entonces, y la otra es traer algo, pero no traer. Like, tráeme esto, tráeme lo otro. Pero traer. Por ejemplo, en este ejemplo que les voy a dar. Entonces, uno de los ejemplos es, The company plans to bring in a new line of products next year. All right. All the time. All the time. I tell you. I tell you everything. All right. The company plans to bring in a new line of products. The company plans to bring in a new line of products. Que la compañía planea traer una nueva línea de productos. Como presentar, introducir una nueva línea de productos. No solamente traer. Ahora, en otro ejemplo, She brings in $300 a week. She brings in $300 a week. Ella trae. She brings in. Ella trae adentro. Claro que en español no lo dirías así. Pero ella gana. Estás diciendo que es el dinero que ella gana a la semana. She brings in. Oh, he brings in good money. He brings in good money. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Que él gana bien. Gana buen dinero. Si tú dices, I bring. ¿Quieres impresionar a tu novia? Dile, I bring in good money. No, no es cierto. No le digas eso. Eso no es una buena. Las muchachas no les gusta que presumas de cuánto ganas. He brings in good money. Run into. Boom. Run into. Atravesarse, tropezarse o toparse con algo. Los ejemplos que tengo aquí son muy fáciles. I ran into an old friend at the grocery store. I ran into an old friend at the grocery store. ¿En serio? Yeah. Me atravesé, me topé con un viejo amigo cuando fui a la tienda. I ran into an old friend. I ran into a wall. I ran into a wall. Eso puede ser literalmente. Me tropecé, me atravesé con una pared. A lo mejor literalmente. ¿Qué tal si estabas en tu teléfono de repente? Y te rompiste la nariz y te dice, ¿qué te pasó? I ran into a wall. Pero eso lo dice la gente. Eso es una expresión que quiere decir que se te acabaron tus opciones. Ya no sabías qué más hacer. Intentaste todo lo que pudiste intentar y ya no sabes qué hacer. You ran into a wall. Me pegué con una pared. Hold on. Hold on es esperar o agarrar. Hold on. Hold on. I'm going to make a fast turn. Hold on. I'm going to make a fast turn. Hold on. Si te dicen eso, agárrate. I'm going to make a fast turn. Hold on. Voy a dar una vuelta rápido. Fast. Agárrate. Hold on. Entonces, hold on. Hold on a moment. I'll be back with your order. Hold on a moment. I'll be back with your order. Que esperes un momento. Ahora regreso con tu orden. Break down. Break down. Cuando se echa a perder algo, dices, it broke down. Your car broke down. Your car is going to break down. Your car is going to break down. Se va a echar a perder tu carro. Si no le cambias el aceite. If you don't change your oil. If you don't change your spark plugs. Si no cambias las bujías. Le dices a alguien, se va a echar a perder tu carro. Your car is going to break down. Or my car broke down. My car broke down. Se echó a perder mi carro. En pasado. Otra manera es si quieres que alguien te divida algo. Si dices, break it down into small pieces. Break it down into small pieces. Que lo rompas o que lo dividas en pequeñas partes. Pero aquí les tengo otro ejemplo que no tiene nada que ver con echarse a perder. Y es este. She broke down crying when she found out she won the concert tickets. She broke down crying when she found out she won the concert tickets. Que ella, ella, she broke down. Se rompió llorando cuando se enteró que se ganó los boletos para el concierto. No se echó a perder, pero ella se echó a llorar. Si es el día de las madres y le dan un regalo especial a la mamá y se pone a llorar la gente cuando está hablando de lo que pasó. Dicen, she broke down crying. Esa es una manera que puedes usar en el futuro. No solamente quiere decir que se rompió algo. Break down, broke down. Ok. Call off. Call off. Eso quiere decir cancelar o anular algo. Due to heavy rains, they had to call off the game. Due to heavy rains, they had to call off the game. Debido a fuertes lluvias, tuvieron que cancelar el juego. They had to call off the game. We decided to call off the party. We decided to call off the party. Decidimos cancelar la fiesta. They call off the game. They call off the party. Cancelaron el juego. Cancelaron la fiesta. Put off. Put off. Posponer. Aquí les tengo un buen ejemplo. You need to go see a dentist. Don't put it off any longer. You need to go see a dentist. Don't put it off any longer. Tienes que ir a ver a un dentista. No lo pospongas más. Hay una persona que ahí tiene un dolor de muela. Se están quejando que les duele la muela o les duele un diente. No lo pospongas más. Don't put it off any longer. They decided to put off their vacation until next year. They decided to put off their vacation until next year. Ellos decidieron ¿qué? Decidieron posponer sus vacaciones hasta el año que viene. Hold up. Hold up. Esperar. Hold up. Escucha esos ejemplos. Uno lo podemos usar como esperar. Si digo, hey, hold up, hold up. Hold up. O si digo, hey, what's the hold up? What's the hold up? Primero dije, espera. Digo, hold up. Pero si digo, what's the hold up? ¿Cuál es la demora? What's taking so long? ¿Verdad? Al moro se ha escuchado que la gente diga, what's taking so long? ¿Qué es lo que está tardando tanto? Pero también puedes decir, what's the hold up? Otra manera para entender, hold up es un robo. Cuando estás viendo una película y dicen, llegan los ladrones y dicen, This is a hold up. This is a hold up. This is a hold up. Esto es un robo. Es lo que quiere decir. También mantener arriba. Si digo, hold your arms up. Hold your arms up. Sube tus brazos y manténlos aquí arriba. Otra manera es retrasar. You're holding up the line. Oh my God. I gotta go and this guy's holding up the line. Está atrasando la línea. Está atrasando la fila. Está ahí pidiendo. Ni siquiera sabe qué ordenario es ahí. Está perdiendo y toda la gente está esperando. ¿Qué es lo que está haciendo? He is holding up the line. O si tú eres la persona, a veces les puedes decir a las personas que están atrás. I'm sorry for holding up the line. Puedes pedir disculpas por estar atrasando la fila. I'm sorry for holding up the line. I'm sorry for holding up the line. Bear with. Bear with. Como un oso. Se escribe igual, pero es otra cosa. Bear with es tener paciencia o ser tolerante. Hey, bear with me. Bear with me. Ten paciencia conmigo. Aquí estoy. Soy nuevo aquí. Just bear with me. Ten paciencia conmigo. Eso es todo lo que tiene que decir. Bear with me. Ten paciencia conmigo. Gather up. Gather up. Reunir o poner cosas juntas. Please gather up all the papers on the table. Please gather up all the papers on the table. Por favor, reúne todos los papeles que están ahí en la mesa. Los pones todos juntos. Los organizas o los reúnes. Eso quiere decir gather up. O también puede ser una reunión. Si estás en el trabajo y escuchas que dicen, hey, everyone, gather up. Gather up. A lo mejor tienen unas noticias que quieren decirle al equipo. O tú quieres decirles. Quieres que se reúnan. Hey, guys. Gather up. Gather up. Que todo se reúna. Reúnase todos. Pick up on. Pick up on. Aquí tenemos una, dos, tres. Pick up on. Eso quiere decir notar o captar algo. ¿Y a qué me refiero? Si alguien dice, you know, I picked up on her tone when she was talking. I picked up on her tone when she was talking. Entonces, a lo mejor estaba hablando triste. A lo mejor estaba hablando, estaba enojada. A lo mejor estaba preocupada. Entonces, tú notaste el tono de ella. I picked up on her tone when she was talking. Noté su tono de voz cuando estaba hablando. Aquí tengo ese otro ejemplo. He picked up on her hesitation and changed the subject. He picked up on her hesitation and changed the subject. He picked up on her hesitation. Que él captó o notó como que ella notó su indecisión y cambió el tema. Ella notó, él notó o se dio cuenta. Pudo captar esa indecisión cuando estaba hablando. Cambió el tema. Picked up on. Rule out. Rule out. Descartar o excluir algo. Escucha ese ejemplo. The doctor ruled out allergies as the cause of the patient's symptoms. ¿Qué hizo el doctor? He ruled out allergies. Que él descartó, excluyó alergias como la causa de los síntomas del paciente. He ruled that out. Pero a lo mejor dijo, ¿qué esto no es? Esto no es. Esto no es. I'm going to rule this out. I'm going to rule that out. I'm going to rule this out. So, what's the problem, doctor? I don't know. Let's run some tests. Rule out. Dwell on. Dwell on. Eso es muy interesante porque yo lo escuchaba mucho, pero no sabía qué es lo que decía la gente. Y es cuando se están enfocando en algo, le están dando vueltas a algo. Están pensando en el pasado. Están pasando lo que pasó, lo que pudo suceder. Oh, si me hubiera quedado con él o con ella, hubiéramos hecho eso, hubiéramos hecho lo otro. Lo que están haciendo, they're dwelling on. A lo mejor ni vale la pena estar pensando en eso. He tends to dwell on the past instead of moving forward. He tends to dwell on the past instead of moving forward. He tends to dwell on the past. Que él tiene esa tendencia de estar pensando en el pasado, preocuparse en el pasado, en lugar de moverse, en lugar de ir hasta el futuro, ¿verdad? Moving forward. Don't dwell on the past. Stop dwelling on the past. Just forget about it, man. Shake off. Shake off. Eso quiere decir sacudir o desprenderse de algo. Si tienes arena encima y te digo, hey, shake it off. Shake it off. Que te sacudas la arena. A veces la gente dice, o tú puedes decir en alguna situación, I can't shake off this cold. I can't shake it off. I can't shake off this cold. No puedo sacudirme este resfriado. A veces tienes un resfriado y no se te quita. Estás tomando diferentes cosas y la gente dice, I can't shake it off. No me puedo deshacer. No puedo sacudirme de este resfriado. Shake off your shoes. Shake off your shoes. Shake off your shoes. Sacude tus zapatos. Sort out. Sort out. Sort out. Sortear. Puede ser resolver, ordenar algo, poner algo en orden, en un orden específico, en grupos. Puede ser resolver un problema, organizar. Ahorita te voy a dar esos ejemplos. I need you to sort these by color. I need you to sort these by color. Necesito que organices esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pueden ser juguetes, pueden ser unas camisas, pueden ser pantalones. Pero necesito que los organices by color. Por colores. Ok. Entonces vas a poner yellow over here, red over here, blue over here. Los vas a organizar. Esa es su tarea. Or I need you to sort this in alfabetical order. En orden alfabético. I need you to sort this. Puede ser por tamaño. I need you to sort them by size. Por tamaño. Ok. Otra manera. Si fuera una situación. I know it's confusing, but I'll sort it out. I'll sort it out. I know it's confusing, but I'll sort it out. Sé que es algo confuso, pero yo lo voy a, yo lo puedo resolver. I'll sort it out. Yo me encargo de eso. We'll sort it out. Es muy común. La gente, date cuenta. Ahora, cuando escuchas, ahora que estás aprendiendo todas esas cosas, luego como arte de magia, vas a empezar a escuchar a la gente. Te vas a acordar de este video. Oh, dice bien Daniel. La gente dice eso todo el tiempo. I'll sort it out. We'll sort it out. Ok. Entonces aquí tenemos figure out. Aquí las puse juntas porque está muy parecida a la que acabo de decir. Eso es similar. Es resolver o descifrar algo. Figure out. Como una figura. Figure. Yo me las voy a figurar. Figurar algo, descifrar, resolver. Es muy parecido. Y aquí los ejemplos que tengo es, I can't figure this out. I can't figure this out. No puedo descifrar esto. No entiendo esto. No lo puedo resolver. I can't figure this out. Pero si lo puedes hacer, I can't figure this out. I can't figure this out. Yo lo puedo descifrar. Yo lo puedo hacer. Hace cuenta que quiero que me ayudes a armar este escritorio. Hey, can you put this together for me? Can you help me? Can you assemble this desk? Pero tú a lo mejor no sabes cómo hacerlo. Can you assemble this desk? Y tú me dices, I'll figure it out. Don't worry Daniel, I'll figure it out. Ahí me las arreglo. Ahí veo cómo hacerlo y lo pongo junto. I'll figure it out. A veces la gente dice, we'll figure something out. Don't worry, we'll figure something out. No te preocupes. Ahí vamos a averiguar qué hacer. Ahí lo vamos a averiguar. Pero vamos a poner eso entre paréntesis rápidamente. Quiero que sepas, eso es algo que le puedes decir a alguien el día de mañana para que tú muestres que estás en control. A veces la gente, hay un pequeño problema. A veces la gente no sabe qué hacer en una situación y empieza a cundir el pánico. Y tú vas a decir, hey, don't worry, we'll figure something out. No te preocupes, vamos a averiguarlo. Y la gente se calman. Porque dicen, de perdido hay esta persona aquí que dice que todo va a estar bien. Entonces psicológicamente ayuda mucho. Yo lo uso muchas veces. He escuchado que mucha gente lo dice y realmente funciona. Así que la próxima vez que suceda eso, apréndetelo. Y cuando lo digas, vas a ser el líder. No te preocupes, vamos a averiguar algo.